La última vez Top 1 Top 1 Dios Top 1 Top 1 Eramos de Top 1 Y no sé sinceramente Cómo voy a conseguir el Top 1 Pero lo conseguimos Esta vez Buenos días, tardes, noches chicos ¿Qué tal? Aquí, bam, otra vez en un nuevo gameplay Dinarwell.io Madre mía, Willy Madre mía, Willy Está en quinto puesto En el quinto puesto ¿Nos va a matar este? No Este pensó, este creyó Pero no, pero no Le matamos la ilusión A ver, a ver, a ver Oh, sí, oh, sí Matamos al primero, al primero Vamos por el segundo Ok, no pasa nada, este es el segundo Ya dijiste Vamos por el tercero Este es el tercero Sí Estamos en el Top Vamos Top 3 Vamos Top 3 Vamos Corre, corre, corre No, no Ya, bueno Empezamos bien Empezamos mejor que nunca Ahora Vamos aquí Ah, nada Seguimos Madre mía, Willy Está en primer puesto Madre mía, Willy En segundo puesto Está Grg En segundo puesto Está Ya Madre mía, Willy Sigue primero Vamos por madre mía, Willy Vamos a buscarlo Ah, bien Bien, 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 bien A ver Uf, nos mata Grg Grg Ya Seguimos Vamos a buscar a alguien Vamos a buscar a alguien Vamos Estuvo Comenzamos de nuevo El primero Oye, oye ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué ha pasado? Oye Mam Ahora sí Ahora sí Sí, sigue ProSuper acá En el mapa Vamos por uno Vamos por uno Acá está el Top Acá está el Top Muere el Top ProSuper mató al Top Vamos por ProSuper Vamos por ProSuper Lolo Last Round Toma Bien Otra vez Otra vez ProSuper Oh, sí Lo mataron Era mío Pero ya bueno Ya está Vamos a buscar a alguien acá Mimi 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 Mis bolas Mis bolas Mimi Ya Vamos acá Mimi Toma Toma Mimi E E E U I Nos mata A ver, a ver tú A ver tú, a ver tú Malcriado Malcriado ¿Dónde estás tú, malcriado? Vamos a buscarte El clavador El clavador A ver, el clavador Oye El clavador A ver, Demi Demi, Demi No seas tímida No seas tímida, Demi Ven, ven, ven Un ratito Un ratito Un ratito Vamos Demi Vamos Demi Solamente va a ser Un ratito Un raspe Oh, bien Un raspe Gana Seguimos Wow Estamos en el top Uno Otra vez Estamos Oh, sí Top uno Ya, está bien ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo? 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 Nos hemos dado Pico con pico Un piquito Ya Bueno, estoy feliz Estoy feliz Porque alcanzamos el top uno No me importa ya nada Vamos por ASFT ASFT Ya, bien 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 Bien, Demi lo vato Demi lo vato Oye, oye, oye Ya Perfecto Otra vez ¿Qué está pasando? Dios ¿Ya? ¿Ya te arreglas? ¿Sí? Gracias Ya, por favor Pero, por favor No sé cómo seguimos en el top Uh Ya Estamos en el top 2 Nos mantenemos Nos mantenemos Nos mantenemos Matamos Aperme Apenas puedo moverme Ya Seguimos Otra vez Vamos a buscar Vamos a buscar A buscar la felicidad Vamos a buscar Vamos a buscar Papirus 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 Me estás Tocando luego Virus Vamos Toma Papirus Si se dan cuenta Me están jaleñando Tengo Vamos a buscar en América del Sur Toma Kaka No nos animo a ofender El tipo se ha puesto Kaka de nombre No es mi culpa Ahí está Kaka Delphi Delphi Eso no somos No somos delfines Delphi Somos ballenas Oye Delphi está Como que muy Deprimido ¿No? Toma Animamos un poco Ja 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 Es el primero Willy Otra Oye Todo el mundo se pone Willy En serio Ok En algún momento Alguien se pondrá Van En algún momento De nuestras vidas Alguien se pondrá Van Aparte de mí No puedo moverme Bien Carajo Ya Dos Uy Este Quería No de No de Toma de Toma Nos matan Nos matan Oye Oye Ya 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 Por Dios ¿Qué pasa? Ángel Andrew Ok No sé Qué pasó Ni siquiera sé Si es muerto O no No sé Si es Mi conexión O es El servidor De juego No sé No voy a parar Que sea mi conexión Porque mi conexión Es una Reverena mierda Uff Este Este Nada Este Este No encontramos A nadie más Estamos en el top Si Top 5 Oye No sé cómo murió Este tipo Pero murió Lo que importa Es que murió Y yo no sé Cómo seguimos vivos Hasta ahora A ver este de acá Nos mata Nos mata Muy bien Ya estamos acostumbrados A morir Bueno Vamos para el último El último Vamos a tratar Vamos a tratar De matar Terminador Bueno Si es que dejan De ventarnos A nosotros A ver tú Toma Ya Perfecto Me lo merecía Me lo merecía Michelle Otra vez Vamos por aquí No se puede No se puede No se puede No se puede Listo Ahí quedó Primer puesto Estamos primeros No se Ni siquiera Cómo estoy jugando Bueno chicos Al menos Alcanzamos el top Uno dos veces Y Ah no Una vez No recuerdo Pero bueno Alcanzamos el top Uno es lo importante Espero que os haya gustado El video Chicos Si les gusta Por favor Revente el botón De like Comparte Y suscríbanse Hasta la próxima Bye Bye Subtitulado